Gente Rd.com, viva expresión de dominicalidad. La llamada telerealidad le dio en la cara al conductor y productor de televisión, Iván Ruiz, debido a unos desafortunados e inesperados comentarios por parte de Frederic Martínez, el pachá. De lo que se esperaba, que sería un programa especial dedicado al periodista dominicano, radicado en los Estados Unidos, Tony Dandrado. Tony ha hecho su trabajo, pero realmente no ha trascendido. Hace una historia de un minuto o treinta segundos, durante veinte años le escriben las preguntas, le mandan el camarógrafo, le han invitado, así sido bueno. La producción del show del mediodía, que se transmite por Color Visión, preparó para este miércoles su contenido principal con una entrevista vía Zoom al reconocido periodista de Univision, quien hablaría de su carrera y respondería a las preguntas de los conductores. Pero a alguien se le ocurrió llamar al pachá. ¡Qué lío! Hay una polis en Estados Unidos que hay que tener una persona de color en el aire. ¡Ay no, pero pachá, no entre ahí! ¡Por Dios, pachá! ¡No, pachá, no, no entre ahí! ¡No, pachá, papi, no entre ahí, papi! ¡No, no, ay! En medio del programa, y luego de permanecer en silencio, mientras el payase lo comía con yuca literalmente, Tony Dandrade acusó a Iván Ruiz de propinarle un golpe bajo, dejando claro que pensaba que la producción planificó todo. Tony Dandrade es una gloria de nuestra televisión. Bienvenido, hermanos. Te saluda el país entero y todo Estados Unidos. Hola, ¿cómo están, chicos? Iván, esto fue un golpe bajo de tu parte. Cuando se me invitó a este programa, no se me vendió esta idea. Yo jamás me hubiese prestado para este careo. Un mal momento, todo lo que se dijo de mí, pues, esa persona no me conoce, no sabe cómo yo trabajo. Yo te he traído a ti a Univisión, te he dado un paseo por ahí, te he visto cómo yo trabajo. Reitero, nunca me hubiese prestado para esto. Yo soy una persona estable profesionalmente, llevo muchos años trabajando para una cadena. Gracias a Dios, pues, me han tenido con una posición representando a mi patria. Una persona estable familiarmente también, con mi esposa, mis hijos. Soy feliz, soy feliz con lo que hago. Y yo creo que eso es lo que uno debe buscar. Pero esto yo no lo hubiese esperado de ti, Iván. Esto no estaba planeado, tú no me comentaste de esto que esto iba a pasar. Me vendiste este momento como un halago en mi trayectoria, como lo que le hiciste a María de la Encarnación la semana pasada. Y bajo, muy bajo, muy bajo. Bien, bajo. Antes de esta aborchornosa situación, Ruiz se defendió. En cierto modo se presentó como víctima no solo del Pachá, sino de Dandrade por haberle hecho dicha acusación. Tony Colgó, Tony Dandrade. Tony es un amigo, una persona que nosotros valoramos mucho. En la mañana, el equipo de producción me sugirió para que el Pachá, antes de Tony, yo leí, por supuesto, antes que Tony, nunca se pensó en ponerlo después de la una. Y eran cinco minutos para que respondiera esta parte de David, que es un asunto de noticia. A Tony le hemos preparado un programa durante toda la semana, con testimonio de toda su familia, con un texto que se escribió y todas las cosas. O sea, que él se dejara influenciar por gente que le diga que un golpe bajo, decirme en Televisión Nacional un golpe bajo, yo creo que es un irrespeto de Tony Dandrade. Eso es irrespetuoso, porque él es de la televisión y él sabe realmente muchísimas cosas. Cómo se manejan estas cosas. El Pachá, yo dije en el aire, quítenme a Tony de ahí para que no se vea una vaina. Y a este equipo de producción le consta como yo me manejo. Finalmente, Ruiz pidió disculpas al público televidente y en especial a Tony Dandrade. Y fue una idea de Ruskin, que él quería decirle ahorita. Una idea de Ruskin como a las 11, yo no la tenía ni en el guión, Tony. Nos que nos dedicamos una semana entera a este equipo a buscar realmente una producción para complacerte.